Creo que está allí, no sé si estará allí, pero le vamos a consultar. Romina Leizamón, ella es la responsable de turismo y ambiente de la localidad de Casa Grande, justamente porque se prepara esta hermosa localidad que está en el centro del Valle de Punilla, también se prepara para comenzar la temporada de invierno. Romina, ¿cómo estás? Buena mañana, gracias por esperarnos. Hola Jorge, ¿cómo están ustedes? Yo, pedirle mil disculpas por la demora y bueno, había un problemita de conexión. Bueno, ya está, por lo menos se te escucha bien y se te ve mejor. Contanos un poquito, Romina, ¿vos ahora estás en Casa Grande o estás en otro sector de Córdoba? No, ahora estoy en Córdoba, que bueno, te cuento ya que estamos, en un encuentro que se hizo de diversidad de género, así que bueno, estamos representando como siempre a la comuna de Casa Grande, sobre todo porque el martes fue el Día Internacional de la Comunidad LGBT, así que estamos en este encuentro donde la comuna de Casa Grande tiene el sello, es una de las pocas localidades de la provincia de Córdoba que tiene el sello LGBT para servicio de turismo, en este caso para toda la comunidad y bueno, estamos muy orgullosos de poderlo representar. Bien, o sea, están allí en este momento en un break del acto. Romina, contanos y hablamos un poquito de Casa Grande, como dice nuestro pie de pantalla, un lugar en medio de las sierras para disfrutar la temporada de invierno, porque también se preparan con algunas actividades y también en temporada de invierno mucha gente va y busca rodearse de naturaleza, descansar y tranquilidad, y por eso Casa Grande ofrece esto, ¿no? Sí, bueno, gracias Jorge por la oportunidad, justamente venimos trabajando con el sector privado, de hecho ya la semana que viene vamos a tener más en concreto la grilla de actividades, pero bueno, venimos preparándonos para que quienes elijan venir al Valle de Punilla y elijan pasar por Casa Grande, bueno, tenemos todo lo que tiene que ver con la vida en la naturaleza, la otra vez es que hemos salido en algunos momentos a compartir este espacio, nosotros somos una de las pocas comunas y localidades que tiene todavía la vegetación autóctona y el espacio más verde para poder compartir y disfrutar entre lo que es nuestra costanera, lo que es el paseo para poder hacer caminatas, trekking, avistaje de flora fauna, tenemos obviamente espacios privados, como en este caso el Tatu Carreta, que por ahí muchos de ustedes no lo ligan o no lo tienen en referencia como que es de Casa Grande, pertenece a nuestra localidad y ellos también venimos trabajando para que, bueno, sumar a la familia con estos eventos que ellos también van a tener en su grilla de actividades. Sumado a ello la actividad cultural que tiene que ver con, bueno, la llegada y la oportunidad que desde el año pasado tenemos con la llegada del tren hasta nuestra estación, ferrocarril, entonces estamos trabajando con la vinculación con Córdoba para poder traer y traccionar el turismo a través de este paseo turístico también, llegan hasta Casa Grande, pueden alojarse en las cabañas, la diversidad de cabañas que tenemos y poder degustar y, bueno, compartir algo gastronómico en los restaurantes y confiterías que tenemos, disfrutando de la naturaleza, con una actividad de cabalgata, con una actividad de cicloturismo, con algo de trekking, o simplemente acercarse hacia el balneario o hacia la zona de la costanera, donde ahí tenemos preparado para que, bueno, disfruten, aunque sea también en invierno, de los paisajes serranos que son muy bonitos en las sierras de Córdoba. Al cual, Romina, sí conozco Casa Grande, es hermoso para ir a relajarse, a distenderse y tiene todas esas posibilidades, además está en el centro del Valle de Punilla, que está cerquita de todo, justamente, la localidad de Casa Grande. Bueno, sabemos que esta gestión de Mabel Edreira, que es la jefa comunal de Casa Grande, está llevando adelante distintas obras públicas y, entre ellas, hace unos días, se reinauguró el tradicional conocido vado que tiene allí esa localidad, ¿verdad? Exactamente, Jorge. El lunes tuvimos el acto de, en este caso, de reinauguración, o inauguración del nuevo vado, que en este caso es, justamente, la reivindicación de un vado que fue construido en los años 60 por la voluntad y el acompañamiento de los vecinos que vivían en ese barrio que está, justamente, cruzando el vado del lado del río, del río Grande. Y, bueno, fue un acto muy emotivo porque hubo representantes de los que fueron, los que construyeron este vado. Un vado que para algunos, a lo mejor, es muy significante, pero para la historia de Casa Grande es muy importante porque conectó a uno de los barrios más antiguos de la comunidad, que antiguamente se cruzaba por piedras o en algún entramado de madera. Y, bueno, darle la posibilidad, después de mucha inundación y con tantos años de trabajo que ha tenido este vado, reivindicarlos y hoy ponerlos a una conexión y una conectividad, no solamente para el vecino, sino para la actividad turística, porque se desarrolla un emprendimiento, porque se desarrolla una actividad social muy importante. Y, bueno, era también una necesidad y un pedido de los vecinos. Y, bueno, Mabel se puso en campaña en este sentido para poderlo reivindicar. Y, por suerte, tuvimos la oportunidad de tener familiares recibiendo unos pequeños obsequios y, bueno, acompañando a los vecinos y toda la comunidad de esta reinauguración. Que, bueno, estamos muy contentos porque son obras que hacían falta. Y nos ayudan a la actividad turística también, porque nos conectan con el otro lado del territorio, con el paseo de lo que es toda la costanera. Así que, bueno, brindando servicios para los vecinos y también para los que nos visitan. Qué bueno esto, Romina. De alguna manera, este crecimiento también turísticamente hablando para esta localidad de Casa Grande. Vos recién hacías referencia que el conocido a nivel nacional Tatu Carreta pertenece, ¿no? Dentro del ejido de Casa Grande, ¿verdad? Sí, pertenece al ejido de Casa Grande. Bueno, como todos ustedes conocen, es un espacio de prevención, de resguardo, de acompañamiento y también de, bueno, de cuidado, de muchas especies exóticas que pueden llegar a estar, bueno, que son traídas por la policía ambiental, por ejemplo. Y otras también naturales o nativas, que, bueno, por alguna causa pueden estar con necesidades de cuidado y demás. Y, bueno, se las alberga, se los cuida, se los vuelve a traer, digamos, en su espacio habitual y después en alguna oportunidad y siempre y cuando se pueda, eso lo saben y lo explican mucho mejor quienes están en contacto de esto, se vuelven a soltar o largan en su ámbito natural. Y otras, bueno, no, se protegen y se cuiden ahí en el Tatu Carreta, un espacio que tradicionalmente, para todos los que conocemos gran parte de la Sierra de Córdoba, es un emblema y, bueno, Casa Grande está trabajando en la actividad turística para vincular justamente esto, la educación ambiental, la educación de la flora fauna, el cuidado de la naturaleza, porque somos un lugar que trabaja con la sustentabilidad, con la inclusión, con la equidad. Entonces, bueno, estamos intentando que todos los sectores y los actores podamos trabajar de manera mancomunada. Y, bueno, promoviéndole que la familia venga, conozca y aprenda también, por qué no, de nuestra flora autóctona y nuestra fauna también. Exactamente, Romina, y es un gran lugar, un gran destino poder recomendar a los turistas que están viendo, que están siguiéndonos en nuestras redes sociales, poder ir a visitar Casa Grande. Gracias. Saludamos a Mabel Edreira, que es la jefa comunal también de allí, de esa localidad. Y, por supuesto, a vos, Romina, que vamos a estar en contacto de nuevo ya en los primeros días cuando comiencen esta temporada de invierno, las vacaciones de invierno, para hablar un poquito de ocupación y todo lo que tiene que ver a las actividades relacionadas para el descanso y las vacaciones de invierno. Gracias, Romina. Bueno, gracias a ustedes y vamos a estar presentando la grilla la semana que viene, así que, bueno, les vamos a compartir y vamos a estar justamente en contacto para que, bueno, ustedes cuando quieran también nos puedan visitar. Muchas gracias por el contacto y feliz semana para todos. Igualmente para vos, gracias. Chau, Romy. Chau, chau. Ahí estaba. Romina Leguizamón, ella es la responsable de Turismo y Ambiente de...